Música Le puso a la llanura, como hacer rabura y taza Busco en los cinco estados, en los baños de gracia Selección de apogedes, tierra noble de esperanza Plante engaño de indios, noble de la constancia Él le diera hermosura, al mensaje de su semblanza Le dio sentido el motivo más hermoso Y lo adornó con luz de perseverancia Y en su bondad infinita, le regaló a Pinaquillo una gabana que canta El de sangre bravía, con quitadora de metas La que anda con tapujos, para dar una respuesta Que bailando un moroco, se le escucha la chancleta La que defiende el doctor, como una tigra sorpresa Le asegura si es Carmen Aguilar A quien coge de una llanera completa Alegre y bichera tierra, no se olviden Que ella es hija de muy buena cena Música Indomable como el viento, de carácter positivo Y la gente que la acompaña, se va marcando el camino Para que no tenga tropiezo, manche con paso fino De su vida transcurrida, viendo lindo pergamino Diendo en todas las vivencias, que a su vida le dan brillo Se bautizaba en la iglesia de su pueblo Era el motivo de un acto puro y sencillo Y tuvo como madrina, una mujer legendaria Llamada María Cuchillo Voy a mandarle esta copa, que va y vende la brisa Que brinda pa' que el tiempo, me la convierta en ceniza Escuchala calladito, cuando estuviera en la misa Mientras yo la voy cantando, mi señor la matiza Es un regalo de mi pluma que te brindo Y con cariño te la escribí sin prisa Y si tuviera dinero, yo te compraría un seguro Pa' inmortalizar tu brisa